Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Frank Navarro de Casas de Oportunidad Arizona y Next Gen Real Estate. Hoy tenemos la oportunidad de mostrarles una propiedad que está en la ciudad de Goodyear, ubicada en la 145 Avenida y la McDowell Road. Esta es una casa moderna construida en el año 2011 de más de 3,000 pies cuadrados. Está ubicada en una comunidad privada que tiene campos de golf, canchas de tenis, de básquetbol, albercas con calentón y muchas amenities en este lugar. Me gustaría que vieras la casa para que te enamores de ella. Esta casa tiene cuatro recámaras, dos baños y medio y tiene una oficina que puede ser la opción de la quinta recámara. Esta casa tiene una cocina espectacular, ¿verdad? Una cocina que tiene una isla muy grande, muy amplia y tiene los candertabs de granito de cuarzo. Tiene unos espacios abiertos en medio donde puede tener hasta dos salas y una sala privada que puede ser la tercera donde usted puede sentarse como el rey de la casa. Y aquí puede estar viendo sus deportes favoritos. Y usted señora tiene la oportunidad de disfrutar este espacio abierto en estas salas para poder estar reuniones con sus amigas o su familia, poder esparcirse libremente en este lugar. Algo extra que tiene esta propiedad son las protecciones que tiene que son antirrobo. Estas protecciones que tiene puede golpearla hasta con un marro, un fierro y no van a poder entrar. Aquí en el patio trasero también contamos con el piso de pavers y tenemos palmas y árboles que requieren poco mantenimiento. Y algo fabuloso, impresionante que tenemos la vista hacia el campo de golf. Y lo más interesante es que pudieras obtener esta casa con los programas que Academy Mortgage ofrece. Escucha esto, pudieras obtener hasta $19,000 dólares para la compra de esta casa. Anímate, busca información, esta casa pudiera ser la tuya. Ya escucharon a Cristina, esta casa tiene muchas oportunidades de que la puedas comprar con diferentes programas. Acuérdate de llamarnos a los teléfonos que están aquí. Esta casa en verdad puede ser tuya por muy poco dinero.